Competencia 11. Apoyo social. Esta dimensión evalúa la ayuda con la que cuenta la figura parental en relación al cuidado y crianza del niño, niña y adolescente. Esta dimensión, por tanto, incluye la capacidad de buscar y acceder a fuentes de apoyo diversas, significativas y útiles en la crianza, así como cierta reciprocidad en el apoyo. Asimismo, refleja en qué grado el apoyo proporcionado permite cubrir, de forma eficaz y satisfactoria, la necesidad de apoyo existente. La búsqueda de apoyo implica, en cierta medida, motivación para la mejora de las competencias parentales.